de los juicios orales penales. Tenemos con nosotros un invitado, es asesor jurídico, es el licenciado Martín Carlos López Ramírez, que nos va a hablar acerca de los juicios orales penales, vamos a platicar un poquito de esto, y de la de de los defensores públicos. Pues bienvenido, qué bueno que está aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicar de estos temas que yo creo que son importantes para las personas a la hora de defender algo, ¿no? Sí, así es, este, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Queremos hablar del, la labor que hacemos en la defensoría pública, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en el que, pues, en vista de que se iba a iniciar esto de los juicios ahora con el sistema acusatorio. Sí, claro. Se llevó a cabo una preparación para estar, este, pues ahora sí que capacitados. A la vanguardia. Exactamente, para no ser sorprendidos con lo novedoso del sistema. Es importante que la gente conozca que, a raíz de que entró en vigor aquí en Guanajuato el Código Nacional de Procedimientos Penales, este, ya una persona cuando es detenida, tiene la, el derecho de conocer, para la redundancia, sus derechos. Bravo, porque hay mucha gente que es sorprendida, ¿no? Sí, inmediatamente en el momento que es detenida por la policía y que le dicen que posiblemente cometió un delito, tienen que hacerle saber cuáles son sus derechos. Uno de sus derechos es contar con un abogado, tienen derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que ellos digan. Será usado en su contra. Así es. Como cuando veíamos las películas americanas, ¿no? Que, que detenían a alguien y tiene derecho a permanecer callado y todo este, y ahora hay aquí, esto, o sea, es real, ¿no? Sí, así es. Y real que se puedan defender y que tengan esa oportunidad. Sí, eh, obviamente la, si la persona a ti cuenta con un abogado, pues tiene el derecho de llamarlo de inmediato, ¿no? Para que. Para que entre. Lo asista. Sí, lo asista y pueda tener este, el derecho a esa. A una defensa adecuada. Pero si no cuenta con un abogado, para eso estamos nosotros, este, para que se nos llame y lo asistamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente entrevistarnos con la persona para conocer qué fue lo que pasó, conocer su versión de los hechos, que tener información de algo que nosotros no estuvimos presentes, pero esa persona a la que se le involucra en la comisión de delito, sí. Después tenemos la, la obligación de asesorarlos, o sea, de explicarles cuáles son las consecuencias del hecho que está enfrentando, del procedimiento que se le va a iniciar. Ya parte de una manera fácil, porque no todos entendemos esos términos, ¿no? De. Eso es lo bonito del nuevo sistema, que el nuevo sistema busca eso, que que sea accesible para todos, que cuando el juez en la audiencia pública se comunique, lo haga de tal manera que lo entienda todas las personas. Cualquiera, cualquiera. El ofendido y el imputado, ¿sí? Para que la justicia sea no solamente de exhibición de cámara, sino de accesibilidad para las personas. Claro, porque ya en estos juicios, aparte, están grabando todo lo que está pasando, ¿no? Aquí ya no hay de que si me dijo, no le dije, o escribieron mal, o pusieron esto. Está respaldado por un video, ¿verdad? Sí, ninguna de las partes se puede excusar en que yo no dije eso, ya está grabado. Ya está grabado y aparte eso va a ayudar mucho. Para mí o para mamá. Y bueno, claro, también tener en cuenta que son procesos largos, ya cuando uno llega a un juicio, no es así de fácil de que ya, este, se dicta sentencia y vámonos por como en las películas, ¿no? Hay que tener en cuenta que son largos, ¿no? Sí, este, se tiene la idea de que con el nuevo sistema el procedimiento se acorta y que se va a solucionar en un solo día. Eso no es el tanto exacto porque lleva una etapa de preparación de ese juicio. Se facilita. Sí, puede ser que se lleve a cabo una audiencia, pero antes se llevó a cabo una labor de investigación tanto de la parte que acusa como de la defensa. Claro, y todo por escrito, ¿no? Ya es. Sí, o se puede grabar, es lo interesante del nuevo sistema, que hay muchos medios que no están limitados en la ley de no, no solamente vale esto, sino cualquier medio es adecuado para demostrar la inocencia por parte de la defensa o la culpabilidad por parte del Ministerio Público. Y entonces ya es la facilidad, llega una persona y tiene esta cosa de alguna cosa, y entonces si no tiene quien la defienda porque no tiene dinero, ustedes llegan así como que automáticamente ya tienen y ofrecen sus servicios. Sí, exactamente, este, se nos, se nos manda llamar, nosotros estamos localizados a las 24 horas del día para que se nos localice y asistamos, hacerle saber también al imputado cuáles son sus derechos, si no se los hicieron, hacerle saber todo lo, bueno, si inclusive se le vulneraron garantías, si fue torturado, no sé, todo lo que. Ah, o sea, todo, la persona puede hablar libremente y decir ya con el, con el defensor, ¿no? Sí, incluso la entrevista es en privado, o sea, el. Ah, muy bien, por eso permanezca callado, espere, y ya que llegue su defensor, entonces sí ya suéltale toda la sopa, ¿verdad? Sí, es importante que la persona sí tenga la confianza en su defensor, ya sea público o privado. Claro, y no emitir nada porque luego eso también puede omitir, no omitir nada porque luego eso también puede repercutir en, en muchas de las cosas como ustedes defensores que no sepan ampliamente qué fue lo que pasó, ¿no? Y, y lo sorprende algún detalle que tenga la otra parte. Sí, en este sistema tarde o temprano se descubre todo. Todo sale a la luz, ya saben, entonces, a defenderse, y qué bueno que haya este sistema y que haya cambiado de esta forma en México porque ya nos hacía falta, ¿no? Que de veras, digamos, justicia sí hay, sí existe. Pues es un tema muy interesante y algo más que quiera agregar. Pues nada más recordarles que estamos a su servicio, a sus órdenes, este, estamos en la avenida Quetzali número 901, el teléfono de la defensoría es el seis quince trece cuarenta y pues la página de internet donde pueden también acceder es www.ifdp.cjf.gob.mx Apunten, apunten, señores y señoras de Celaya por si necesitan alguna vez y pues muchas gracias por haber estado con nosotros.